Le quiero dar la palabra a mi compañero del Grupo Identidad, Fernando Ochoateco Caborcí, y quiero invitar a Héctor Moreira después, si quiere. No, me parece que estamos quebados. Yo me está filmando ahí. Bueno, ahora que la señora Ute puso las cosas en su lugar, de todas formas uno estaba pensando que hace 124 años atrás cuando ocurrió el combate aquí en este espacio geográfico. Era de día, tenía mucho más luz que nosotros, asombrados. Ahora estamos mejor. De todas maneras, una vez más el Grupo Identidad tiene la gran satisfacción de decirle a la sociedad floridense, a todos los floridenses, que eso es los 10.514 kilómetros cuadrados, que es el espacio geográfico de los distintos pagos de Florida, de que luego de haber venido hace cosas de más o menos un mes y pico atrás a acompañar acá el lanzamiento in situ, en el lugar de origen, de esta investigación que tiene que ver con un episodio histórico tan interesante y tan desconocido como fue el combate de Cerro Colorado, y que hoy es, digamos, el momento de la cosecha, el momento en que el investigador, el compañero Roberto Deringer, uno de nuestros más prolíficos integrantes, y últimamente con tantas investigaciones y libros que tienen que ver con este pago de Cerro Colorado. La otra vez creo que más o menos decíamos que, por más que Roberto es de hace larga data, un ciudadano adoptivo de la Florida, también es más que un agrenciado a esta altura del partido de este pago de Cerro Colorado. Y ahora le está brindando, le está ofreciendo a los serbenses una nueva investigación, que para nosotros la mayoría resulta un tema bastante novedoso, para algunos totalmente desconocidos, donde, como decían, ahora ya está el producto final, que es este que ustedes van a tener disponible, que además viene con un plano muy interesante, con muy buen gusto, de lo que fue el combate en sí mismo, y una separata. A veces, estas cosas, estos factores distintivos, que con muy buen gusto el compañero Roberto Deringer hizo de agregar estos detalles, no solamente está, digamos, el elemento principal, que es la investigación histórica, que es lo que realmente nos interesa a todos, pero también la diferencia que tiene con este pago de poner en valor, ahí en esta separata, una cantidad de aspectos de elementos históricos, patrimoniales, turísticos, de la localidad de Cerro Colorado. Sé que hay muchas autoridades del gobierno departamental presentes, María Lufalero estaba por ahí, Carmen, el señor intendente, que acabo de verlo, el ingeniero Guillermo López, Carmen Pasarela, autoridades locales, yo lo conozco a todos, por lo tanto, seguramente lo mencione ahora. Es más que importante, tener este gesto que ha tenido de generar una separata, que es parte del libro, y que tiene que ver mucho con los distintos hitos de la historia, de la cultura, en fin, de lo que es Cerro Colorado. Nosotros como grupo de entidad, que es lo que yo quería simplemente poner en valor, es decir que es la primera vez a nivel de toda la comunidad de investigadores, no solo del interior de todo Uruguay, que se hace un abordaje, diríamos, completo, del combate del Cerro Colorado. No existe ninguna investigación de estas características en el Uruguay, y es producto de este floridense y de este acerenciado aquí en los pagos que tiene antecedentes ya en otros trabajos muy interesantes, y que va a ser de alguna forma el detonante tal vez de cosas que puedan en un futuro ampliar investigaciones y datos adicionales a lo que fue ese combate que ocurrió el 16 de abril de 1897, como ustedes saben, enmarcado en la revolución zarabista que se dio en aquel entonces. nosotros no vamos a abundar en lo que es la investigación, hemos estado cerca mucho de nosotros del trabajo que ha hecho Roberto, es él el que nos va a explicar y nos va a contar un poco este proceso que se inició ya hace bastante tiempo para poder llegar a este libro que yo decía que es una cosecha, pero no es una cosecha que se consume como muchas en términos figurados, ¿no?, de un producto de la agricultura, sino que es la cosecha de un trabajo que conjuntó una cantidad de documentos que de alguna forma da un panorama abarcativo de las distintas partes en la contienda, tanto de las partes revolucionarias como de las partes gubernistas, realmente una recopilación de documentos que no había ocurrido hasta ahora referido al hecho y una serie también de elementos fotográficos que nos ilustran sobre los personajes que participaron de ese episodio acá en Cerro Colorado. Realmente queríamos estar acá presentes como siempre porque Roberto es una personalidad polifacética y una persona no porque él está acá al lado mío, sino que una persona muy querible de todos nosotros. Y a nosotros nos enorgullece Roberto de estar acá contigo hoy. Todo el grupo de entidad, los que no pudieron venir, muchos compañeros, hoy ustedes saben las circunstancias, no tanto las distancias, los compromisos han sumido por muchos de ellos. Somos 27 en todo el departamento y algunos que han partido que no están más con nosotros físicamente, pero siguen estando en lo espiritual, alentándonos en este esfuerzo desinteresado en seguir sumando y creciendo lo que es el pasado histórico de estos pagos, de estos tantos múltiples pagos que tiene el departamento de Florida y que hacen de Florida algo muy rico como herencia cultural, como una visión no solo del pasado, porque si no sabemos un poco nuestro pasado no podemos proyectarnos al futuro, sino que además esto tiene que ver con lo que se está haciendo todavía hoy. Tanto del sector privado, de nosotros, como ciudadanos floridenses, como también de la gestión de los gobiernos departamentales que muy bien lo están haciendo las autoridades desde hace mucho tiempo y sin este cejar en el esfuerzo de apoyar estos emprendimientos. Además, cabe destacar que el Ministerio de Educación y Cultura ha dado un apoyo con los fondos usables para poder llevar a cabo esto, lo cual también habla bien de la mirada y la actitud que se tiene a nivel también del gobierno nacional en los que son responsables de estas tareas que son el Ministerio de Educación en apoyar como corresponde esta actividad. Por lo tanto, decirle a Roberto que queremos felicitarte de corazón, decirle que ustedes pueden estar muy orgullosos de lo que van a tener aquí presentes y les va a quedar para siempre en sus bibliotecas o en algún lugar en algún estante de su casa algo que tiene que ver con el pago de ustedes. Y acá estoy para dar una lectura de esta preciosa separata que viene con el libro donde hay un concepto que quiero compartir con ustedes. Inicia así, abro comillas. La afirmación de la identidad de los pueblos radica en rendir culto a los hechos del pasado que residen en su historia y su memoria. La cultura y las tradiciones son las herramientas esenciales para construirlas y desarrollarlas a través del tiempo. Este es el un poco, digamos, en el fondo el valor que tiene todo el trabajo, el amor y el cariño que le dio Roberto a este trabajo, a esta investigación y a este libro para todos los serrenses. Así que felicitaciones serrenses por este acontecimiento de hoy y felicitaciones a Roberto. Gracias. Muchas gracias Fernando por esta presentación emotiva. Queremos agradecer muchísimo a bueno, un grupo de identidad a todas las autoridades que han venido que realmente para mí a veces se hacen las invitaciones y realmente nos dieron la sorpresa de estar acá las autoridades departamentales a todo el público a los amigos caras que veo casi todos los días y algunas que no los que han venido de pueblos vecinos también agradezco muchísimo a mi familia por supuesto que está siempre presente pero quiero hacer un destaque si me permite a Irene a María de los Ángeles Soto que se ha desvivido por hacer este evento a Carmen Cabral que también estuvo al grupo de Ventur y a los compañeros de la radio a todos ellos muchas gracias bueno dando dando comienzo a esta presentación de este trabajo quiero decir que fue un proyecto seleccionado como decía Fernando por los fondos concursables que evidentemente tuvimos primero la digamos la elaboración de un proyecto que evidentemente siempre se presenta y nunca se sabe que va a pasar sorpresa fue que realmente aprobaron ese proyecto entonces ahí nos tuvimos que poner a trabajar en serio porque realmente a veces uno presenta algunas cosas y bueno tiene la aspiración de que realmente se concrete pero al concretarse realmente tuvimos que ya teníamos una gran cantidad de material pero evidentemente la la investigación se inició exactivamente tuvimos algunos dentro de la investigación algunos detalles que evidentemente llevaron a concretar el hecho en sí sobre todo los detalles técnicos de que si era una batalla o era un combate el el tecnicismo es muy simple compañeros del del grupo de GeoHistoria me dijeron no es un combate realmente bueno acá tenemos un militar que puede realmente decirnos realmente lo que era recientemente esto el combate se puede dar dentro de una batalla el combate acá en Cerro Coronado que fue exactamente en las en la orilla de la vía del tren tomando como epicentro la estación y el antiguo comercio como llamaban comercio de Domínguez que es la la estancia ahora de de Canel como conocen los vecinos acá fue un combate se tirotearon durante cuatro horas y realmente yo siempre digo con mala y pésima puntería porque según los partes se tiraron casi cien cañonazos y aproximadamente unos setenta mil tiros ustedes dirán cuántos muertos no según los partes no pasaron de cuarenta muertos o sea que la puntería era pésima en aquella época parece que los los soldados les daban un fusil un mausel en este caso que era la carabina mausel de siete milímetros moderna por cierto pero no les enseñaban a usarla y bueno tanto de un lado como del otro de un lado eran soldados llevados algunos ya preparados para la guerra y del otro lado eran peones capataces gente de las estancias transformados en soldados esos eran los revolucionarios hay que tener en cuenta también lo que fue ese movimiento del noventa y siete con toda la problemática que venía de los años anteriores y bueno hay que tener en cuenta también la población que había en nuestro país aproximadamente novecientos cincuenta mil habitantes y la revolución no movió más de tres mil hombres lo que significa que más allá del descontento que había en la campaña lo que motivó exactamente el movimiento revolucionario no tuvo una respuesta exacta pero sí lo que fueron lo hicieron con muchas ganas les puedo asegurar que sí la investigación surge entonces a través de lo que era el haber visto un mapa no sé si lo tenemos por ahí exactamente este mapa que es un mapa de la Cruz Roja ahí tenemos está marcando Irene nuestra zona las líneas que se ven son las líneas del movimiento ahí está mirá ah mirá qué bárbaro esto es para jugar también no es para jugar estas líneas que se ven acá son los movimientos de los revolucionarios aquí tenemos el movimiento de Sarabia y de su gente antes de llegar a Cerro Colorado y luego la entrada que hicieron acampando en Cerro la noche del 15 de abril de 1897 nosotros tratamos de hacer evidentemente un trabajo riguroso en el fiel sentido de la palabra que es el rigor histórico es justamente el poder establecer a través de la documentación todos los elementos fundamentales que sirvan para dar una una idea cabal del asunto sin tener que bueno para que se viera más bueno gracias si si tener una decía una idea que fuera que fuera a dar el tema a través de los elementos que tenemos que teníamos para concretar la investigación dijimos una crónica porque justamente después de los de todos los los datos que teníamos que llegó un momento que nos pasaron por arriba como un malón como digo yo en un un prólogo del libro nos pasaron por encima porque tuvimos la suerte de encontrar una enorme cantidad de documentos pero enorme cantidad sin querer hay dos libros que uno de ellos me lo mencionaba este don Guillermo Sanguinetti descendiente directo de una de las personas que estuvieron acá el abanderado Rodolfo Ponce de León cosa que agradezco don Guillermo que esté por acá o sea que hay sangre de aquella sangre que estuvo en este lugar decía uno de esos libros era justamente las impresiones íntimas de la revolución del 97 escrito por Ponce de León que le dedica unas cuantas páginas al combate fue una alegría para mí el poderlo descubrir otro de los libros fue el que me me obsequiara el coronel Wilfredo Paiva que conocimos en San Pedro de Timote y ese también se llama revolución del 97 y me permitió sacar una enorme cantidad de material y hilvanar el hilvan como decimos usando un término de costurero o costurera hilvanar lo que es cada una de las cosas cuesta mucho trabajo la investigación nos llevó aproximadamente unos dos años y medio tres y fue quizás de los libros que hicimos el más complicado porque tenía evidentemente quería después de tanto material que pude encontrar tenía la responsabilidad de hacer algo que tuviera la coherencia los compañeros del grupo de identidad evidentemente estuvieron en todo momento respaldando la investigación también la pandemia me sirvió porque encerrado en mi casa y con la paciencia de Raquel tuve la posibilidad de sentarme en la computadora y empezar a buscar una señora que no conozco de apellido Barreto de la Biblioteca Nacional fue la que me proporcionó todos los diarios de la época que eran muchos que yo muestro en el apéndice final del libro los diarios de la época que hablaron justamente del combate yo no tenía ni idea que eso pudiera ocurrir lo que pasa que muchos reporteros como le decían iban detrás de los ejércitos para hablar de lo que sucedía en este caso en esta época y por orden del presidente de la república que era Iviarte Borda no se le permitía a los periodistas decir la realidad de las cosas sino que todos los partes fueron triunfalistas o sea que siempre tuvieron si leemos los partes de parte de parte de la redundancia de los diarios que eran gobernistas evidentemente estaban todos de acuerdo que todos eran flores y así no fue hubieron también muchas espinas bien como decía el contingente revolucionario se fue moviendo hasta llegar a Cerro Colorado y ahí tenemos si podemos pasar al mapa exactamente acá tenemos que creo que ya algunos lo conocían este mapa va a estar dentro del libro acá tenemos editado por la razón en abril 16 de 1897 editado con la misma fecha del combate del día del combate el diario de la razón era el diario de 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 Sansón Carrasco este no me acuerdo no me acuerdo cómo era ese era el seudónimo bueno no importa este y aquí tenemos el mapa de nuestra localidad ¿eh? acá está está la estación esta es la estación la vía del tren esta es la vía del tren como dicen los partes estas estas son la la primera línea revolucionaria esta es la segunda línea cuando empiezan a retirarse estas son estribaciones pedregales que había este que hay todavía porque las piedras no se movieron están ahí el tema es que en todo este lugar que tenemos ahora el pueblo ahí está el pueblo ¿eh? acá están ubicados las líneas de gobernamentales aquí estaban los artilleros que tiraban el único blanco que se veía blanco para poder tirar era el comercio de Domínguez ¿eh? que le tiraron varios cañonazos dicen que la única el único herido en esos noventa y pico de tiros que tiraron balas de cañón fue un caballo un caballo que montaba un chico que era el clarín de uno de los coroneles que era el coronel Mena y que era el chico y lo cuenta Don Rodolfo Ponce León que era un chico bastante morenito que se puso verde el susto que se pegó porque el caballo cuando se dio cuenta entre las piernas el caballo se le estaba destripando así tal cual dice el parte bien este acá tenemos la estancia de Jackson eran todos campos de en ese momento de los Jackson y acá trazados así quizás no sea el trazado exacto camino a la Florida camino a la Florida o sea a la ciudad de Florida y acá este tenemos ubicado por aquí el comercio de Domínguez y hay este esta es la ahora ruta ruta 7 y por acá hay una hay una este una herrería que no pude ubicar y está la la tapera que todavía está está la tapera este en los campos de unos vecinos este que dicen que de ahí Sarabia contuvo algunas guerrillas el arroyo Milán o sea que en todo este sector se desarrolló el combate yo quiero este si me dan un minutito este también quiero leer el parte que una carta mejor dicho que escribiera Don Luis Alberto Herrera y que editara en sus memorias en el libro por la patria Don Luis Alberto Herrera a la sazón era tenía 22 años y era teniente de línea y por su participación había sido justamente ascendido a ese grado dice así la división canelones que comanda el general Melitón Muñoz alcanza los tres mil hombres sin alma que son burlados en Cerro Colorado el día antes le llega el refuerzo del coronel Domínguez con la división Florida que redondea mil hombres el 16 de abril era Viernes Santo carneábamos cuando avistamos a Muñoz y no pudimos comer ese día el gobierno formó con seis mil hombres y por primera vez escuchamos el tronar de la artillería que volteó la esquina de la casa del comercio de Domínguez nuestras fuerzas se parapetaron en los terraplenes del ferrocarril la derecha con lamas y fuerzas de González Díaz Olivera Aldama Berro y Juan José Muñoz el centro al mando del general y la izquierda con Mena éramos escasamente unos dos mil hombres nos tiroteamos unas cuatro horas y después a la orden del Clarín sin apuros la derecha con lamas inicia la retirada que protege el centro fue una brillante maniobra ante el estupor de los seis mil enemigos de quienes sometimos el esfuerzo de la división de minas que alcanzaba el millar bajo el comando del coronel Casala enemigo que sin empuje no supo conquistar una victoria fácil el coronel Lamas hasta la noche hace la retaguardia Muñoz no avanzó y después se repliega hasta Canelones la bandera que usó Muñoz era roja en eso fue sincero o sea que el gobierno identificándose en este caso con el partido colorado esto es textual del fragmento de por la patria que don Luis Alberto Herrera escribiera en sus memorias vamos a ver un poco a los protagonistas del combate ahora si es tan amable ahí está bueno aquí tenemos el general Aparicio Sarabia el general Aparicio Sarabia evidentemente hay muchísimas fotos de Aparicio pero esta pintura que fue famosa que se utilizó en muchísimos lugares recuerdo que en la casa de mi suegro estuvo un original quizás de aquella época durante muchos años hasta que se perdió se fue se fue rompiendo de a poquito pero la recuerdo muy bien este señor es el general Melitón Muñoz habíamos encontrado una foto de él a caballo pero estaba bastante fea si la pongo en el libro porque también es original fue en ese momento brigadier general de las fuerzas revolucionarias de las fuerzas gubernistas de ese día que se enfrentaron con Sarabia y aquí tenemos este joven que está apoyado denunciable es don Luis Alberto Herrera 22 años como le decía teniente a la sazón en ese momento este era Rufino Domínguez en ese momento era el jefe político y de policía que antes de enfrentarse este día 16 de abril con unirse a las fuerzas fue tuvo un tiroteo en el paso de la lo que conocemos en Río Santa Lucía como el paso de la cadena y se asustó y dice así tal cual dicen claro los blancos dicen se asustó fue a atacar el paso y se encontró con un intensísimo fuego de fusilería no había más de 100 entre los montes y pensaron que era realmente una emboscada y se retiró y se junta después al otro día con Muñoz aquí en Sarro Colorado este era un estratega era Carmelo Cabrera tal paz que lo conozcan en la canción de Poncho Blanco ya no ya no queda un puente ya no queda el puente que construyó Don Carmelo decían los blancos que era el terrorista porque siempre tenía en sus cercanías era el que rompía los puentes con dinamita él también fue el que hizo un atentado contra Valle Ordóñez y falló era un ingeniero agrimensor que evidentemente tenía un gran conocimiento del territorio nacional e hizo un plan de combate que fue aprobado por el directorio en aquel momento y la junta de guerra al inicio de la revolución Don Antonio María Fernández esta foto me la proporcionó la original una bisnieta de de este comandante de Florida Antonio María Fernández que era el segundo jefe de la división Florida que estuvo ese día aquí en Cerro Colorado bueno aquí tenemos una foto bastante de mejorada de Lamas fíjate si no está la que sigue que está en la este es Diego Lamas el segundo jefe de la división que para los vecinos este estuvo ubicado donde hoy es este aproximadamente conocemos como la Quijotada ahí estaba el Lamas con todo el ejército de reserva ¿no? este viendo que realmente podía en qué momento podía atacar es de hacer notar es de hacer notar que en aquel momento solo pudieron entrar en combate 600 revolucionarios imagínense ustedes 600 revolucionarios y del otro lado había 6.000 ¿por qué? porque Sarabia este utilizaba con mucho éxito lo que eran las cargas de caballería y como sabemos que aquí hay mucha piedra muchos pedregales no pudo ser efectivo este ese este la carga de caballería que eran feroces decían que una carga de caballería era brutal porque imagínense mil dos mil jinetes este con la lanza en ristre este en un alarido continuo atacando eran no sé si tenían miedo por las lanzas o por los gritos feroces de quienes atacaban pero no hubiera sido muy fácil encontrarse toparse con este mil puntas de lanza bueno Sarabia no lo pudo hacer justamente por las inconveniencias del terreno y este es el famoso clarín camundá el negro camundá que tocaba durante muchos años fue el acompañante de Sarabia decía Luis Alberto Herrera que tocaba en brasilero no solamente tocaba el clarín sino que también en las en los fogones amenizaba los bailes que se hacían evidentemente entre hombres y las fiestas y las jaranas que en algún momento la tenía y el negro camundá era quien hacía sonar el clarín y este es el presidente de Arteborda que fue la digamos la persona que puso que motivó que se produjera la revolución y de Arteborda fue lamentablemente el 25 de agosto de ese año 97 a raíz de la muerte de él fue que se termina se termina la revolución y posteriormente se hace el pacto aquí en la cruz el 18 de septiembre y digo lamentablemente porque fue el único el primer y único magnicidio que se produjo en nuestro país el 25 de agosto un joven llamado Abelino Redondo al salir de un tedeum de la catedral de Montevideo de la iglesia matriz le pega un balazo y cae el presidente y bueno de esa manera las noticias llegan a los revolucionarios y Lindolfo Cuestas que era el vicepresidente y que quedó presidente de ejercicio lo primero que hace es tratar de que la de que los la revolución termine ¿verdad? estos eran los cañones y ametralladoras que usaban los los ejércitos quiero aclarar que esta foto es no es de la época simplemente de esa misma época así de la revolución quiero aclarar porque la foto es de 1904 pero lo que yo quería tener poner en cuenta y tener que viera cómo eran los cañones y las ametralladoras estos cañones fueron dejados en el campo de combate después de la batalla de Traimarcos o sea que muy cerca de acá por los gobernistas evidentemente los revolucionarios se hicieron de un buen armamento ese día después de ese desastre de Traimarcos esta es una carabina Mauser quiero hacer quiero hacer la salvedad y hacer notar que esta carabina pertenece a una persona de acá de Cerro Colorado gentilmente me permitió que se le sacara una foto la foto pertenece a Irene y la carabina es de Antonio Zenón Pereira servidor de Aparicio nacido aquí en la Cuchilla de Milán no sabemos si es el si don Antonio Zenón Pereira evidentemente que es el bisabuelo de Irene no no sabemos si estuvo presente ese día pero siendo de la Cuchilla de Milán garanto que puede estar puede estar haber estado era muy joven pero había muchos gurises que andaban atrás de los revolucionarios bueno esta es una hermosísima foto de las señoras damas de la Cruz Roja después de los combates se trasladaban en el tren o como podían bajaban esos carros y luego atendían a los heridos hay un detalle no menor que dicen después del combate de Cerro Colorado las señoras de la Cruz Roja y los poquísimos vecinos que habían acá dicen que enterraron 43 personas enterraron 43 personas de los soldados del gobierno en este lugar quizás algún día podamos encontrar esas 43 tumbas así que no sé Muñoz el Belitón Muñoz dice que apenas 13 personas murieron de sus soldados como decíamos anteriormente los partes no querían mostrar realmente la realidad este es don Rodolfo Ponce de León que en aquel momento era el abanderado que estuvo era la persona que no solamente el abanderado sino que iba llevando los partes de un lado a otro cuenta la ese mismo día cuenta él que estaba en la estancia de Jackson con otros compañeros ahí tomando el té le había sido invitado por la gente cuando le avisaron que se estaban tiroteando entonces tuvo que salir y como era el asistente de Sarabia también estuvo que andar de un lado para otro en el libro de él fue que yo me basé para ser parte de esta crónica bien quiero decir que ese día no me quiero extender mucho no sé que no está muy bien ese día es increíble pero se juntaron en este lugar la única vez creemos que fue que se juntaron más de 10.000 personas y más de 15.000 caballos nunca más tenemos un dato de este de que aquí en el Cerro Colorado se haya reunido tanta gente y tanta caballada sabemos de otras manifestaciones de personas pero no tanto personas bien este es un poco la crónica del libro lo que quiero presentar también es lo que el compañero Fernando expresaba no sé si bueno esos son los pedregales que dice que donde se escondieron los algunos se tirotearon esto creo que es en el campo de cipitría puede ser ¿no? cipitría o subiría como eso subiría siempre se me arredan los se me arredan los nombres ahí está este lo saqué del lado del alambrado porque no podía pedir permiso no sé no encontré a nadie ahí robé esa foto a ver esta también si esa también la robé si hay muchos pedregales no sé qué es lo que viene bueno estos son los uniformes y los soldados uniformados estos eran los los señoritos oficiales del del gobierno ¿verdad? seguimos a ver y estos eran soldadescas observen las las famosas babuchas que después llamaron el nombre de bombachas que vinieron de la guerra de Crimea y fueron utilizadas acá traídas generalmente por los turcos mercachifles ¿no? este si no 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 sé si el mapa de la ah bueno acá tenemos el mapa que confeccionamos justamente y allí este tenemos la población la zona urbana ¿se dan cuenta que en la mayoría de la zona urbana fue el combate? ¿no? acá está la la estación acá está Lamas ¿no? acá está la pulpería el comercio de Domínguez son los lugares que todavía están el comercio y la estación por supuesto que fue erigida en agosto de 1880 91 y acá están las ubicaciones de los revolucionarios que se fueron retirando esto que está en negro son las líneas del ejército gobernista y las referencias este mapa está en el libro también no sé qué es lo que viene ahora ahí está acá tenemos lo que llamamos la separata nosotros entendíamos que era de orden el poder integrar al libro no solamente que la gente supiera que aquí en este lugar hubo un encuentro bélico ese 16 de abril de 1897 sino que también supieran cuál era el lugar dónde estaba ubicado la separata tiene entonces esta frase que dijimos patria chica del país del interior y nos parecía de orden cerro colorado y también su nombre oficial el nombre tradicional y el nombre oficial ¿verdad? tenemos que de las se llama de las dos maneras para unos sigue siendo cerro colorado para otros es Alejandro Gallinal tenemos algún problema a veces cuando las personas que vienen a San Pedro de Timote cuando ponen el GPS y ponen cerro colorado y los manda allá a Flores porque hay un pueblo que se llama cerro colorado también pero al final ven que es Alejandro Gallinal bien acá hay algunas fotos que agradezco también a Irene que me las haya proporcionado algunas fotos como la de la estación de la estación de Afe y esta nueva construcción que se ha hecho para el regocijo de los serrenses para el regocijo de todos nosotros y para los que vienen a ver el pueblo ¿verdad? una foto aérea de San Pedro pasa la otra acá tenemos el carrillón acá está el carrillón ahí está esto no no se puede una vista aérea de Mevir allí el portal de San Pedro una lata de bronce se la especializaban en las esquilas y para nosotros uno de los personajes fundamentales que dieron mucho a Cerro Colorado que fue Don Alberto Gallinari este lugar que estamos disfrutando lo hizo por orden de Don Alberto también hizo el el tanque de Ose el teatro de verano también hizo la comisaría y el plan Mevir por cierto entonces agregado a todo este a todo este trabajo del libro tenemos esta separata que evidentemente para el viajero para las personas las personas que vienen a este cerro que pasan por acá yo creo que va a ser un material importante digamos para que puedan conocer lo que significa este cerro Colorado con elementos históricos elementos geográficos y también las ilustraciones que determinan lo que es este lugar este lugar que nosotros hemos adoptado como patria este lugar que hemos elegido para vivir este lugar que nos ha recogido con mucho cariño gente que apreciamos mucho gente que nos ha nos ha dado una mano muy grande como por ejemplo los compañeros de la radio que nos permiten nos han permitido estar en tener un programa y bueno este simplemente no quiero no quiero estirarme mucho más para no quiero hablar mucho más simplemente decir que este libro fue hecho con muchísimo cariño con muchísimo amor por la investigación histórica pero más que nada con muchísimo rigor para que la gente sepa que Cerro Colorado tuvo un hecho histórico que quizás muchos no conocían para que sepan que la geografía de este lugar tiene un evento para recordar y yo se lo dedico no solamente como digo en el libro a Eletra que es el nombre de mi nieta que no es solamente la continuación de nuestros días se lo dedico a los caídos en ese día los que cayeron por la divisa pero también se lo dedico especialmente a los pobladores a los ciudadanos de nuestro Cerro Colorado para que sepan que en su lugar ocurrió un hecho histórico un 16 de abril de 1897 que nos puso y nos quiere poner otra vez en la historia para que no solamente sea un lugar de pasada acá de la ruta 7 sino que se detengan y sepan que acá ocurrió entonces un hecho histórico de trascendencia para nosotros y espero que para ustedes también fue un 16 de abril de 1897 y fue un viernes santo y esto es todo esto es para que dejemos de ser un pago cuasi olvidado muchísimas gracias gracias